Con esta pequeña frase vas a aprender un montón, así que pon tus cinco sentidos, trata de entenderlo. Significa me han llamado muchas cosas, pero cómodo o excepto cómodo. I have been, lo vamos a encontrar por I've been. I've been es una pronunciación muy fuerte, muchas personas me preguntan cómo debería pronunciarlo. Vas a hacer una parada con los labios, I've been, I've been, I've been, I've been, I've been, I've been called, esa D en called se vuelve una flap, called, lot of, of, cuando está entre dos consonantes suena como una corta, y al estar la T entre dos vocales se vuelve una flap, lot of, lot of things, but, parada ahí, comfortable. Esta es otra palabra que muchas personas tienen muchos problemas al pronunciarlo, pero no ahora, com, y lo unes con la F, com, f, la O y la R desaparece y vamos a unirlo con el sonido t, bo, comfortable, 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 comfortable. I've been called a lot of things, but comfortable. I've been called a lot of things, but comfortable. Esto es inglés de la vida real. Si quieres más tips de pronunciación, no te olvides de seguirme, dejame un comentario, y no te olvides de compartirlo con tus amigos. Muchas gracias.